Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Y mientras jugamos el lobo dirá ¿No está? Tengo sueñito pero me estoy despertando Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Y mientras jugamos el lobo no está Y mientras jugamos el lobo no está ¿No está? ¡Estoy cambiándome! Me estoy bañando Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Y mientras bailamos el lobo no está